¿Qué tal amigos de SusCaballos.com? Hoy nos encontramos en el Criadero Carpalli, uno de los mejores criaderos a nivel nacional, acá en el municipio de Arbeláez, Cundinamarca, con mi amigo Daniel Cruz, propietario del Criadero. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a SusCaballos.com Hombre, Gabriel, muchísimas gracias a ustedes por aceptar la invitación. Bienvenidos sean siempre, esta es su casa. Muchas gracias. Bueno, es un placer para mí, Daniel, estar hoy contigo acá y tener el placer de entrevistarte y de ver el sinnúmero de animales que hay en el Criadero, la calidad, un Criadero muy organizado. Pero primero me gustaría preguntarte, Daniel, ¿de dónde nace el amor por los caballos? Hombre, el amor nace por los caballos es indescriptible, nací entre los caballos. Mi papá es en vida el criador más antiguo que tiene el país, tiene 83 años de vida y tiene 52 años queriendo caballos. Entonces, pues nada, cuando yo ya nací, ya estaba yo debajo de las patas de los caballos. El amor por los animales es demasiado importante. La labor que se hace con amor no se siente y cuando uno le pone de corazón el empeño, todo tiene buenos resultados. Los resultados obviamente en los animales, en el cuidado, en las competencias, en la progenie, en los cruces. Y bueno, gracias a Dios con buenos resultados actualmente, con buenos animales de cría, con un muy buen kinder. Ahí vamos poco a poco aportándole un granito de arena a esto que es el amor por el caballo, creo yo, colombiano. Claro que sí, Daniel. Bueno, Daniel, ya para entrar en materia y hablar ya de caballos y lo que vimos acá en el criadero, me sorprende mucho hoy que llegamos al criadero y me encuentro con la yegua Pandereta en el poder de ejecución de esta yegua, la velocidad, el ritmo. Es una yegua que es muy igualada de su tren posterior y unas características que tiene como el brío, la calidad. Cuéntenos la historia más o menos de esta yegua, cómo es el cruce, la raza, qué crías le tenemos y cuáles son las expectativas para el 2017. Bueno, Pandereta es el ejemplar estrella del criadero, es hija de mensaje de San Esteban, su padre y su abuelo materno es sucesor del paso. El mismo cruce de la mantra, alguna vez te lo dije, a veces nosotros tenemos que creerles a los cruces confirmados porque tienen un nivel de acertación mucho más alto. La Pandereta es un animal de excelente conformación, un fenotipo agradable, una trocha muy ejecutiva, muy veloz y potente. Es un animal que tiene un orden en sus pruebas individuales que siempre han sido como de resaltarle en cada una de las competencias y que bueno, gracias a Dios, siempre ha estado metida en los marcadores, siempre en los rankings. Acá tenemos a Virreina, que es su hija mayor, es una potranca que está en proceso, hija del reproductor acá del criadero, que es Coralito, que es timonel por ruiseñor y la mamá es mensaje por sucesor del paso. Acabamos de ver una potranca muy interesante del caballo Coralito, Trotona, Galopera. Tuve el gusto y la oportunidad de montarme y siente uno el poder de transmisión del caballo en cuanto al ombligo, la disposición de trabajo del animal, las condiciones y me gustó mucho también, Daniel, que los animales de acá del criadero son muy descargados por la boca, bien arrendados, que son dóciles, que se dejan manejar para un lado o para el otro. Entonces, todo este conjunto de un buen trabajo y de un buen acompañamiento tanto del personal como de la parte administrativa se refleja en los animales. Hablemos un poquito de Coralito, ¿cómo ha sido la experiencia con el reproductor acá en la finca? Hombre, Coralito es un cruce único, hijo de timonel, que es un gran padre dentro de la caballada nacional. Sabemos que como abuelo paterno, abuelo materno, perdón, dejó, la verdad, los cruces más representativos. Todos los padres actuales tienen timonel, hablemos de mensaje, de prodigio. Entonces, timonel se cruza con Ruiseñor y viene de Coralito. Ruiseñor es un caballo que es de la década de los 90, gran caballo. Poco le cogieron por su mancha en la cara, pero encontramos que es un caballo que aporta una pisada y un brío, una elasticidad en el tren posterior muy bonita. Entonces, aporta Coralito, tren posterior, aporta Coralito, fenotipo, aporta Coralito, pisada, aporta Coralito, orden. Entonces, es importante tener dentro de la selección de reproductores, reproductores ya comprobados, ¿sí? Como caballistas sabemos que no todos dan y que cuando nosotros le creemos a algo es porque ya se ven las crías. No todos los animales que cumplen transmiten. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Hablemos de la hermana Luna, una yegua también de un fenotipo muy hermoso, una yegua con una pisada extraordinaria. Hombre, me hizo erizar ahorita que estuvimos allí en el picadero. Esa yegua como impacta al piso cuando pasa por el lado de uno y se siente la potencia, esas ganas de trabajo. Una yegua de un fenotipo muy hermoso también y una yegua que de verdad que es una de las élites también del criadero. ¿Por qué no hablamos un poquitico también de esta estrella de acá, el criadero Carpalli? Gabriel, cuando tú hablabas de la selección genética es importantísimo tener muchas cualidades en cuenta. Uno, importantísimo, el tema del fenotipo acompañado de un excelente manejo, de tener excelentes brigos pero manejables, de tener animales que impriman una pisada, de tener animales que todo su potencial genético se lo puedan transferir a sus crías. No que dejen de pronto pasar lo que aporte el padre, sino las reproductoras en todo el criadero, la verdad son el baluarte, son el activo más preciado. La mamá de Hermana Luna es calificadora de Carpalli, hija de Timonel, abuelo materno de un dama de Lugano, yegua que compitió, tuvo varios campeonatos, yegua del andar del trote y galope, se cruzó con Hermano Sol, que es el padre de Hermana Luna, y nos arroja Hermana Luna, que hizo una gran carrera como trochadora pura y ahorita pues estamos con expectativa de la trochadora galopera que tanto ansiamos porque es un animal que tiene una conformación, como vos lo decías, de mucha importancia, 1'47' de alzada, un animal largo, de una conformación linda, con Hermano Sol obviamente que imprime esa potencia tan hermosa que tenemos en la caballada. Y hombre pues también le creemos mucho como reproductora, vamos a comenzar un hijo de Onyx en ella y hombre pues es una yegua que ha impactado mucho en las pistas y que ha gustado mucho por ese potencial tan tremendo que tiene como hembra, con esa potencia, con ese brillo, con ese señorío que trabaja. Hablemos ahora del caballo Coltán de Gran Dinastía, que veo que ya viene una cochada de potrancas, unos fenotipos muy uniformes, muy lindos, muy del caballo, predomina mucho el hombre en el fenotipo, entonces cuéntenos a todos los de sus caballos cómo ha sido la experiencia con Coltán, qué viene con él y cómo llega al criadero Carpalli. Coltán es un caballo caracterizado por el orden y la ejecución del andar, es un caballo muy trotón, muy galopero, es un caballo cadencioso, es un caballo que imprime un orden y un conjunto de caballo. Y lo que yo te decía, al momento de transmitir, está transmitiéndonos eso en las criadas, hasta ahora tenemos la primera ensillada, es una potranca que tiene tres meses máximo de comenzada, es una potranca que ya se le ve el orden y la disponibilidad de trabajo. Eso es importantísimo dentro de las crías, ¿por qué? Porque cuando nosotros tenemos disponibilidad de trabajo, son animales que no nos van a demorar los procesos, ni que de pronto vamos a tener que ser un poco bruscos ni nada. Es un animal que se nos deja ir muy dócil, y tú te diste cuenta al montarlo, Coltán de Gran Dinastía llega a la edad de 42 meses a este criadero. Fue de las más hermosas adquisiciones que hemos tenido en el criadero, un caballo que nos ha dado muchas alegrías en su momento, cuando estuvo en la primera enfrenada. El caballo cargó siete campeonatos grado A, en solo su categoría. Nunca ganó un tercer puesto, siempre estaba metido entre el primero y el segundo puesto, siempre campeón o reservado. Tuvo en su momento grandes contrincantes, y también tuvo grandes competencias, en las cuales salió victorioso. Entonces tenemos, la verdad, mucho potencial en él como caballo reproductor del trote y de galope, unas conformaciones lindas, y lo que vos te diste cuenta, una disponibilidad de trabajo y una pisada muy franca. Contémosle a todos los de suscaballos.com, en Kinder, ¿qué tiene el criadero Carpalín en este momento? Bueno, amigos de sus caballos, tenemos un Kinder muy bonito, tenemos un Kinder que viene con mucho anhelo. Este criadero trae un potencial genético de hace 50 años, con una línea totalmente abierta, que es la línea del Rey Pelé, caballo de la década de los 85. Luego de ahí viene un caballo que se llama Ronegro del Michú, década de los 90. Luego, figurín del Michú, hijo de él, década de los 90. Y de ahí vienen todas las tatarabuelas de esos uninóbitos. Mi papá, de la vieja crianza, poco creía abrir su genética a otros caballos. Fue una línea muy abierta, pero muy cuidada y muy cerrada. Cuando nosotros nos abrimos a Timonet, que la verdad fue como de nuestros primeros caballos, caballos que vienen a aportarnos, tenemos siete reproductoras de Timonet, todas, absolutamente todas, muy reproductoras, porque de ahí viene la hermana Luna, de ahí viene la sorpresa, de ahí viene una cantidad de yeguas importantes dentro de la reproducción, que, como te decía, ese es el activo más grande de este criadero. Entonces, cuando nosotros tenemos ya esa selección, con esas reproductoras ya seleccionadas, tenemos que, como vos dices, involucrar genética comprobada de otros criaderos. Tenemos crías dentro del kinder, Onix Portimonel, que es una potranca que tiene 16 meses, exquisita. Tenemos Encanto Portimonel, que es una potranca exquisita que su mamá dio un caballo que se llama Anfitrión de Carpalli, muy representativo en las pistas, en los procesos fue invicto, en su momento compitió con el actual campeón magnífico y siempre era un caballo muy representativo, desafortunadamente no cuidamos el tema de su alzada y se nos quedó, pero un caballo muy, muy, muy representativo. Entonces, la progenia alta viene de Timonet y ya tenemos crías de Hermanos Sol, de Encanto, de Onix, tenemos de Aarón, que pudiste ver un potro, tenemos crías del Rey del Destello, pues los caballos más representativos que encontramos de afuera. A las personas que quieren comprar un campeón, que quieren meterse en esto con sus hijos, porque aquí también hay animales muy buenos como para chalanería y todo eso, acá encuentran de todo. Que vengan acá al criadero, que se dejen asesorar, que hablen con Daniel, que es una persona, hombre, sencilla, un tipo que lo atiende a uno, que le ofrece sus animales, que está aquí para atenderlos, que está a disposición de todos. Entonces, qué bueno que se den la pasadita aquí por Arbeláez, Cundinamarca, y vengan al criadero Carpaldi. Tenemos grandes bondades en unas instalaciones 100% aptas para el manejo de animales. Obviamente un coliseo apto. Tenemos la piscina, que es importantísima para los tratamientos de los animales. Amplía la capacidad de los pulmones, amplía la capacidad respiratoria, da resistencia a las competencias. Sean ustedes bienvenidos acá para que puedan traer sus animales también, como les digo, a precios muy cómodos, a precios que ustedes puedan cogerle amor a esto. Entonces, hombre, esta es su casa, con muchísimo gusto que los atenderemos. Gabriel, esta es tu casa, ¿cuál seis meses? Gracias. Cuando quieras acá. Estamos, pues, no muy lejos, estamos a una hora saliendo de Bogotá y, hombre, pues, extender esa invitación a todos. Bueno, amigos de sus caballos, hoy estuvimos acá en el criadero Carpaldi, cuna de campeones, y muchas gracias, Daniel, por habernos recibido. Un joven empresario, emprendedor, que ama a los caballos, los quiere, los lleva en el corazón, y que ahorita es uno de los mejores expositores que tiene Colombia. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. A ustedes, muchas gracias.